Sube el volumen pa' que suene Mezclando el sonido de mi tierra y haciendo enlace Tome en asiento que empezó la clase El celosito baby Rata no te escondas, te atrapos Tengo par de baby y no sé por qué yo no me siento guapo Vieja no discrimino porque viejos son los trapos Le gusta que sea tierno y me comporte como el chapo Salgo pa' la calle, me siento en otro planeta La gente no respeta, las rochas ahora son chetas La linda esta guaqueta, la cantera repele Ahora resulta que no pasa cabuita porque es coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Toma, digale a Tocharro, mami, que tengo la receta Coqueta, coqueta, coqueta Toma, digale a Tocharro, mami, que tengo la receta Vamos a empezar esto con la clásica Vamos a darle Toma, toma, Chukulú Toma, Toma, Chukulú Toma, Toma, Chukulú Toma, 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 Chukulú Te gusta perrita, eh Toma, 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 Chukulú Toma, 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 Toma Más lentito, más lentito Esta noche en el party es el encontronazo Dale pal medio en la pista y tírate un paso Tírate, dale, tírate un paso Tírate, dale, tírate un paso Dale pal medio en la pista y tírate un paso Vamos a ver que bailando en el tiguerazo Dale, bebo, dale, dale, bebo, dale, bebo Dale, dale pal medio en la pista y tírate un paso Tírate, tírate un paso ¿Dónde están las faranduleras? Ok, ay, la nena mami me ha dado de su pa' Y ahora me tira mensaje por la nai Me tiene romántico cantándole canciones de Ken White Matando la escena como si fuera con 3 try El mero estaba bien claro Sabes que yo pudo disparo En la pista yo son los caros Con ninguno esto me comparo En la calle todas las conocen Si se aburre, se te palo Se empezó a chingar a los catorce Ese culo chilo del consejo Mami, ¿qué tú quieres? ¿Qué eres culo? Pon culo, culo Pon culo Palante y pa' atrás Pon, 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 pon culo What the fuck? Tomando, 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 tomando Con humilde y respeto Este es Babacheco Es que brilla, David Ustedes son dueños de lo que callan Y esclavos de lo que dicen Ja, 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 ja 1 1 1 1